Bienvenido a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Vimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. Hoy, en un episodio especial, tenemos a Laura Ong. Yo quiero que ustedes sepan que antes de que nosotros empezáramos a grabar, ya pues Laura y yo hemos tenido la verdadera conversación. Y yo espero que no me chotee tantas cosas porque por lo menos a mí con las entrevistas me gusta enterarme en el momento, enterarme. Así como ustedes se van a enterar de muchas cosas que ya nos va a compartir, a mí me gusta enterarme en el momento. Y yo hablamos casi una hora, creo. Y yo, por favor, que no me chotee las cosas que le quiero preguntar. Así que nada, yo no me gustaría extenderme mucho. Yo quiero darte el espacio. Primero te voy a agradecer. Primero te voy a agradecer porque para mí es como un regalo poder tenerte aquí. Te diré después por qué. Yo he tenido la bendición de poder tener acá en el podcast varias personas ya. Y entre ellas son personas que de alguna manera u otra o me han enseñado o han estado conmigo en el camino o personas que me han inspirado. Y pues si estás aquí es por una de esas razones. Más adelante hablamos de eso. Así que a mí me gustaría, Laura, que por favor te introduzcas a nuestra audiencia, que nos hable un poco de ti para entonces irnos entrando en esa conversación. Gracias. Es un súper placer estar aquí. Quiero empezar con decir que hay mucha gente diciéndome, oye, Laura, tú deberías tener un podcast. Y yo, no, yo voy a hacer otra cosa. Yo no tengo tiempo para un podcast. Y cuando busqué y dije, déjame ver si hay un podcast para Rizzo. Te encontré a ti y me dio una alegría saber que eres tú la primera, porque yo en verdad. Sí, yo entiendo que sí. Sí, pues la primera y que estás haciendo un trabajo extraordinario. Así que te agradezco la invitación. Y estoy bien orgullosa de ti, así que te deseo todo lo mejor. Bueno, yo soy Laura Ohm. Soy estilista empresaria puertorriqueña. Soy, sobre todas las cosas, digo yo, manifestadora, ¿verdad? Van a escuchar mucho de mí hoy, de seguro de emprendimiento, porque creo que yo vine a emprender para tocar diferentes personas a través del emprendimiento. Y se me dio encontrar el estilismo a muy temprana edad como ese primer vehículo, ¿verdad? Para poder emprender. Entonces, a los 12 años de edad, yo era una niña bien piojosa. Me encanta empezar con eso, porque los piojos son como una cosa muy normal en este país. Y mucha gente es dulce para los piojos. Y yo era la más dulce para los piojos. Yo era atleta, así que estaba todo el día sudando, corriendo. Y me llevaban al beauty y me cortaban súper cortito. Me decían unos boys bien terribles. Yo nací de pelo lacio. Mi mamá tiene el pelo lacio. Mi papá tiene el pelo afro. Y yo nací con mi pelo lacio. Y con la pubertad y el cambio, empezó a ponerse primero frizzy, después ondulado, después rizo. Y ya estoy perimenopáusica, así que ahora voy perdiéndolo todo, ¿verdad? Otra vez. Pero, cuando fui creciendo, a los 12 años, ya mi cabello no era lacio, así que ya los boys no me quedaban tan bonitos. Y yo un día fui al beauty y mi mamá le dijo, cortale todo ese pelo sin que yo me enterara. Y ya yo estaba en otra escuela donde ya no me daban piojo, porque realmente las escuelas son el problema. Entonces, cuando me montan y me dejan con un boy otra vez, yo tenía un poquito de pelo largo y yo caí una depre, yo no vuelvo a un beauty. Y no vuelvo a un beauty fue que mi mamá me compró unas tijeras y yo desde los 12 años me corté el cabello yo misma. Entonces, en ese momento yo no pensaba que el estilismo pudiera haber sido mi profesión. Yo soy una niña, fui una niña, soy una mujer, disléxica. Tengo mucha dislexia, tuve muchos problemas de aprendizaje, no se me daba bien la escuela porque no entendía bien las cosas, me las tenían que explicar de otra manera. Y en la educación tradicional eso no pasa. Entonces, era amiga de todo el mundo, era atleta, era teatrera, o sea, todo lo que era creativo lo podía hacer muy bien. Así que cortar pelos se me dio bien, lo empecé a trabajar en mis amigos, en mis novios, a todo el mundo le metí a tijeras. Y cuando vienen a la escuela en cuarto año a ofrecer todas estas universidades y qué sé yo, llega la cosmetología como parte de una opción. Y yo, ¡guau! Yo no sabía que yo podía ser estilista, es parte de lo que uno puede estudiar. Obviamente fui a mi casa con esa idea y yo iba a becada a la universidad por los deportes. Y mi mamá me dijo, después que usted termine la universidad, usted se lo va a dar la gana. Mientras tanto, ni invente. Y entonces, pues fui a la universidad y luego en cuarto año me rompo mi ligamento arterial cruzado de la rodilla derecha. Y debo de jugar bolígol, que era lo que me mantenía también en la universidad. Y me fui a California a estudiar cosmetología, que era mi sueño. Entonces, igual la bendición de ir a California es que es multicultural. Te estoy hablando de 1997, o sea, un montón de años atrás. Y estaban las judías, las griegas, las latinas, las afroamericanas, que venían con diferentes texturas. Así que mi entrenamiento es en todo tipo de cabello. Yo hago muy buenos relaxers. Fui la primera educadora en Puerto Rico de Bionic. O sea, yo te puedo dejar, se fue lo súper megaláceo. Pero tuve la bendición de entrenarme con todo tipo de cabello porque me fui a estudiar a California y a trabajar. Así que mi historia como estilista, hablando de ese punto en específico, para mí vino como un tipo de accidente, ¿verdad? De que me mondaron y yo no quería ser mondada. Lo entendí como que podía ser una profesión. Y luego de eso tuve la oportunidad de irme a California, que era lo que yo quería hacer. Quería el amor, digo, me llevó a California. Me fui enamorada y me quedé por allá. Y entonces surge la necesidad. Yo soy líder desde que nací. No me gusta que me digan qué hacer. Así que dije, bueno, tengo que ser mi propia jefa. Y así es que regreso a Puerto Rico con mi dinerito ahorrado y abro en el 2002 mi primer salón en Puerto Rico, que es mi salón hoy día, 21 años después, se llama Home Studio. Y ha sido una trayectoria increíble porque parte de mi personalidad es ese también ADD que tengo, de que no me puedo estar quieta. Y pues he tenido restaurantes, he tenido Airbnb, tengo productos de belleza. Ahora tengo un edificio que es un mini mall. He hecho tantas cosas que han sido para bien. Y no digo para mal, porque uno siempre aprende. Pero me he desenfocado muchas veces y quizás cuando hablemos un poquito más de emprendimiento, podemos hablar un poquito del foco. En cuestión del salón como tal, ¿verdad? Tú ya sabemos, ¿verdad? Mencionas que tu preparación fue con todo tipo de cabello y demás. Cuando tú vienes a Puerto Rico, decides venir a Puerto Rico. De hecho, primero me gustaría preguntar. O sea, ¿qué te mueve? Porque, oye, muchas personas que se van no regresan, ¿verdad? ¿Qué decisión o qué estaba pasando en tu vida en ese momento que dentro de las opciones que tenía, quizás de quedarte en California o de ir a cualquier otro estado, tú prefieres venir a Puerto Rico? ¿Qué te llevó a eso? Pues mira, yo soy muy puertorriqueña. Yo amo mi isla. Pienso que por más caótico que pueda ser de vez en cuando sobrevivir aquí, nosotros somos gente muy especial, los puertorriqueños. Y uno atraviesa todos los obstáculos para poder quedarse. Yo me fui sin tener una fecha de vuelta, pero yo me di cuenta que yo quería emprender. Y con el dinero que tenía ahorrado, no me daba para emprender en Estados Unidos. No tenía familia, no tenía amigos, tenía poca gente en mi entorno. Así que igual yo digo que el amor mueve a uno y ya tenía otro novio. Y entonces ese novio se regresó a Puerto Rico. Y me vi como que era el momento de regresar, más porque el trabajo que yo hacía en esos tiempos no se hacía en Puerto Rico. Eran los tiempos donde todo el mundo se planchaba, donde hacíamos bionic. Fue el principio del bionic. Entonces ya yo podía trabajar el cabello rizado. Ya yo hacía mucho color de fantasía, que en Puerto Rico casi no se hacía. Así que yo venía con una educación que era necesaria, que se estableciera en la isla en ese tiempo. Así que yo tenía miedo, tengo que aceptarlo, porque yo gano todavía menos de lo que ganaba en California 21 años atrás. Mis amigas trabajan menos que yo y hacen más dinero que yo, mis amigas que viven en California. Pero yo tenía esa necesidad de emprender y de regresar también. Así que volví en el 2002 y no me arrepiento. Vuelvo y repito, económicamente quizás no fue un buen move, pero no todo es dinero en la vida. Sí, no. Y entonces tienes la oportunidad de identificar un mercado. Oh, yes. Identificar un mercado en una isla tropical, ¿verdad? Que como estábamos hablando ahorita, ¿qué porcentaje de las personas que viven acá en Puerto Rico, pues tienen el cabello rizado en cualquiera de las texturas que existan? Y pues muchas personas hoy día que ya están más acostumbradas a ver salones o especialistas que lo hagan, se preguntan como que, pero ¿y por qué esto no existió desde ese tiempo? Sí, sí. ¿A qué hay pelo rizo en todas partes? Y la realidad es que por mucho que tenemos cabello muy rizado y que ha sido así toda la vida de toda nuestra historia puertorriqueña, pues la realidad es que en cuestión de belleza las tendencias vienen de afuera. Y pues tú sabes la historia y todo lo que ha pasado en el mundo y la relación Puerto Rico-Estados Unidos y todo. So que la realidad es de que sí es muy normal de que no se haya aceptado, no se haya llevado a cabo, ¿verdad? Es la cuestión de cuidar el cabello rizado y estilizarlo en su textura rizada, pues por la influencia que hay de afuera. Y pues ya hoy día es mucho más común, aunque sigue siendo escaso, pienso yo. Pero definitivamente hubo una época en Puerto Rico donde el cabello rizo ni siquiera era como ni pensado. Nada, te digo, en el 2002 yo tuve una clientela bien amplia de valija gitana. Todas las nenas de valija gitana tienen el pelo rizo. Así que yo le hacía el pelo a todas las nenas de valija gitana. Y ya están en esa onda más natural. Sí, más natural, pero eran más hippies. Entonces era una concepción de que si tú tienes el pelo rizo, eran una hippie, no te peinabas. Entonces nos han querido, ¿verdad? Estos paradigmas de la belleza, de que todo lo europeo es lo mejor. Entonces el pelo lacio es más como esa manera europea de verte, más sofisticada. Y nos han mentido porque realmente te puedes ver súper sofisticada con tu cabello natural. Pero lo peor de todo es que nos hicieron creer que no éramos bonitas de esa manera. Y bueno, gracias a Dios eso ha cambiado. Yo creo que al principio parte de mi éxito fue eso, el ir en contra un poco de la corriente. No existía en las redes sociales, así que era de boca en boca. Y tú caminabas por el mall y te paraba alguien. Incluso yo tengo mucha destreza con el cabello lacio. Entonces yo tengo mis clientas que tienen también 20 años haciéndose el cabello conmigo, que tienen sus tres pelitos lacio, que ahora tienen 70 años. Y esas clientas también son detenidas en el mall. O sea, no importa el tipo de cabello que tú hagas, después que sea algo bien especial, vas a tener éxito. Y volviendo a lo del porciento de personas, para Baranta Power nosotros hicimos un estudio de cuántas personas tienen el cabello rizo en Estados Unidos solamente. Y es más del 75% de la población, cualquier textura. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Imagínate. Imagínate que. O sea, eso es el 75% de la población tiene alguna textura desde ondulado hasta afro. Así que somos la mayoría. Que nos pasamos bla bla bla, que nos alisamos sin necesitarlo, porque eso es otro tema. Sí, eso es otra cosa. Pues estamos saliendo de eso. Sí. A mí, porque lo que pasa es que hoy día, creo que, eso no es nuevo obviamente, que las personas se muden a Estados Unidos, eso no es nuevo, eso viene de muchísimos años. Y es curioso, a mí por lo menos en ese, porque sí sé que estuviste fuera, no sabía abajo qué terminó, o qué te llevó afuera y qué te hizo regresar. Pero sí a mí me estaba curioso, porque por lo menos cuando, qué sé yo, cuando yo estaba quizás en high school, era como casi una ley tú irte afuera. Sí. Era como que están dentro de todas las opciones que pueden haber de estudiar o de lo que sea, pues casi de las primeras era salir. Y es más común tú ver gente saliendo que gente entrando. Y entonces, cuando yo sé de personas que tuvieron su experiencia fuera de Puerto Rico y regresan, a mí sí me da mucha curiosidad saber que los movió, porque van completamente en contra de lo que es más común ver, ¿verdad? Y es lo que tú dices. Hoy día, no sé, hace 20 años atrás, tú me dices que sí se cobraba antes que ahora, pero hoy día sigue siendo lo mismo. Sí. Hoy un servicio de belleza similar que tú y yo podemos dar, pues cuesta muchísimo más, el doble, el triple, no sé cuánto cuesta. Ok, y me imagino que eso sigue siendo desde hace tiempo para acá y seguirá siendo probablemente. Ahora, cuando tú vienes a Puerto Rico, ¿verdad? Y tú identificas esa población, esa necesidad, ¿en qué momento tú entiendes que tú necesitas preparar otros estilistas, verdad? Porque ya dada la cuestión de que no había, ¿verdad? Personas que se dedicaran a eso, ¿en qué momento Laura abre su salón y yo no sé qué, empieza a tener este movimiento de clientela y tú dices, no, mira, yo tengo que multiplicarme, yo tengo que hacer algo. Pues mira, si supieras que yo vengo de una escuela en California, digo escuela porque era un salón igual que tienes tú que entrenas a tus nenas, igual que yo que entreno a mis nenas, pues yo vengo de un lugar así, donde tuve la bendición de cruzarme con ese espacio. Cuando llego a Puerto Rico, tengo un salón normal donde coge estilistas que pidieron trabajo y me di cuenta que eso no funcionaba, no para mi manera de trabajar. A mí me gusta la puntualidad, yo soy bien enfocada en el servicio del cliente y tuve que salir de todo el mundo y decir, bueno, déjame tratar de hacer algo inspirado en lo que yo aprendí, que fue la manera en que me educaron en California. Entonces, ahí me di cuenta de que la mayor parte de la gente que venía y llamaba al salón venía por mi trabajo. Y vuelvo y digo, yo hago todo tipo de cabello, me especializaba en cabello rizado porque era la necesidad y porque tengo una experiencia de 26 años cortando cabello rizo por lo que he vivido en la vida, ¿verdad? Las oportunidades. Pero, todas mis características de estilista eran bien creativas, así que no era lo normal en Puerto Rico en esos tiempos. Entonces, yo dije, no, pues, si todo el mundo viene por mí y yo no puedo atender a todo el mundo, más me vale que yo entrene a otras personas que puedan aprender de mí, teniendo en cuenta, y esto es bien importante, amores, no significa que si estudió conmigo, trabaja, tiene el mismo talento que yo. El estilismo es un arte y cada artista tiene su propia manera de expresar su arte. Que la base es parecida o bastante similar, yes it is, pero que trabaja exactamente igual que yo, no puede ser. Así que yo empecé a compartir ese trabajo, ese aprendizaje, lo que había aprendido a través de mis maestros en California, y también di espacios para que esa persona se manifestara, hiciera su propio desarrollo de las técnicas mías, que fueron técnicas aprendidas, más mi propio desarrollo, más su propio desarrollo. Así que me di cuenta que daba mucho más resultado positivo que traer gente random que no tenía ni la ética, porque es algo bien importante, el trabajo en equipo, la ética de compañerismo, no competencia. Yo sé que aquí es igual y en mi salón no hay competencia. O sea, aquí nadie compite. Todas somos iguales, nos ayudamos, nos apoyamos, no sabes cómo hacer, yo te lo hago. Así que pienso que para tú poder servir bien a tus clientes, si tu producto como dueña de negocio y estilista funciona, multiplícalo. No va a ser exactamente igual, pero puede ser muy parecido. Sí, y es así. Yo, en mi experiencia, la idea principal era pues que los estilistas que quisieran trabajar, pues que trabajaran. O sea, yo no tuve, yo no tuve que tener, yo no tuve estilistas así porque es que no me dio ni tiempo, porque del saque, quienes querían trabajar eran personas nuevas, eran personas que estaban o graduándose, o que quizás se graduaron hace poco y entonces están buscando trabajo. So, yo no tuve la experiencia de tener ya un equipo de estilistas ya experimentados, o que vengan por X cosas. A mí no me buscaron gente así. Y cada vez que yo decía, es decir, la red de pues, es solita asistente y eso, pues quienes venían en ese mismo perfil de persona. So, yo no, contrastando mi historia con la tuya, tú dijiste, espérate, analizaste, pues mejor hago esto. A mí no me dieron break. A mí pues la vida no me dio break. So, yo dije, bueno, pues vámonos con esto porque eso es lo que está pasando. Y definitivo, eso fue lo que mencionaste tal cual lo mencionaste, fue un pensamiento que yo tuve que entender. Yo dije, yo no voy a poder atender a toda esta gente porque ya llegó un punto en que uno está trabajando siete personas al día. Quizás con un asistente que en ese momento era recepcionista y asistente y hacía lo que fuese. Este, que me esté lavando un cabello en lo que yo estoy haciendo, pero todos los días, martes a sábado, siete personas, llega un punto que desgasta. Sí. Hay un punto en que es fuerte. Y el detalle es de que, este, en este tipo de industria, en este tipo de trabajo, tu activo es tu cuerpo. Yo pienso que tu cuerpo es aún más importante que las tijeras que tú puedas tener o que lo que sea, el blower, hasta que la misma silla, lo que sea, este es más importante. Eso es todo. Tú trabajas con tu cuerpo. Y si tú lo desgastas, ¿verdad? Y lo usas, lo usas a niveles, ¿verdad? Tan, tan fuerte, eso te va a pasar factura tarde o temprano. Y yo decía, yo me la pasaba, en poquito tiempo me la pasaba con agenda cerrada porque no puedo atender más gente. Sí. Y entonces, cuando ya yo caigo acá, que yo digo, bueno, al final, si tengo una persona que hay, ¿verdad?, de la, de otra estilista que haga, vamos a ver, que no hace riso, cualquier estilista. Y entonces, yo con una agenda cerrada porque no tengo más manos, pues entonces, mejor que haya personas que hagan lo mismo que yo. Y ahí, ese fue el pensamiento mío. Más me vale a mí formar gente que hagan lo mismo. Yo no tengo, nunca he tenido la expectativa que trabajen igual porque es que eso no es posible porque igual yo no, yo no puedo trabajar igual que tú. No puedo trabajar igual que otras colegas que, por ejemplo, que admiro mucho tu trabajo, admiro el acabado que dejan en el cabello. Y por mucho que yo quiera imitar, no es así. Es un arte. Yo voy a tener mis resultados y cada cual tiene el suyo y aunque me inspire, pero yo sigo mi camino, pues así mismo es con las muchachas. Yo les puedo enseñar todo lo que sea, pero ellas interpretarán la información a su manera y la, verdad, la pondrán a cabo a su manera. Y eso fue algo que yo tuve que experimentar, pero de que abriendo. O sea, no necesité, no tuve la oportunidad de tener como que tanto trayecto o tiempo, qué sé yo, para poder darme cuenta de que eso era una realidad y que había que suplir una necesidad y que, pues, ni modo, quizás me buscan a mí por, verdad, porque conocen de mí, pero hay, yo soy yo más y yo no, no voy a, no iba a querer extralimitarme con mi trabajo porque al final del día uno tiene vida. Sí, sí, tiene esposo, tiene, bueno, yo no tengo hijos, pero las que tengan, o sea, que realmente no, era más sabio multiplicarse. Entonces, y entonces en este caso tú creaste, eso es preguntante, tú creaste un sistema para, para, verdad, este, entrenar a estas personas, cómo fue esa dinámica, cómo fue esa planificación. Pues mira, este, como son 21 años de estar inventando, porque realmente uno tiene que ir cambiando, cambiando, cambiando cosas que funcionan, cosas que dejan de funcionar. Antes era, pues sí, te entreno, te enseño todo lo que sé y pasas a la silla y yo me busco otra. Después me empecé a ocupar más y necesité dos asistentes. Entonces, de esa manera, lo que hacía era que entrenaba dos a la vez y después buscaba dos a la vez. Ahora mismo son, qué sé yo, somos ocho estilistas y cinco asistentes. Con el tiempo he tenido que ir modificando. Tengo educación de que damos clases, traemos maestros a que vengan a dar clases. Ahora mismo yo tengo un sistema nuevo que acabo de empezar que son ciclos, ¿verdad? Tú empiezas como asistente, si pasas esos primeros meses de, es más, como trabajo en equipo, tus valores, tu manera de trabajar al cliente, pasas entonces un segundo ciclo que es educación por mí, que yo te enseño mis técnicas y en una educación virtual con la que estoy colaborando con una academia de Estados Unidos. Luego que pasas todas esas pruebas, pasas entonces a ser asistente estilista, que estás unos días de asistente, unos días de estilista y luego pasas a ser estilista. Lo bueno de eso es que yo tengo que estar bien segura de que tú puedes trabajar cualquier tipo de textura de cabello. A mí me pasa a diferencia, ¿verdad? Y aquí podemos estar un poquito en desacuerdo, pero en mi negocio yo quiero que si viene un asiático no lo manden a su casa porque no nadie lo sabe atender. O sea, para mí yo vivo la inclusión. Ese es desde el primer día, ¿verdad? Yo no te iba a rechazar porque tú eras afrodescendiente y tenías el pelón afro cuando nadie trabajaba el afro. Yo te iba a hacer tu afro aunque yo no dominara en aquel momento a perfección cómo hacer un afro. Hoy día yo no quiero rechazar a la persona que no tenga el cabello rizo. Entonces, por eso me ha dado la tarea de seguir integrando más educación porque yo quiero que aunque el 99% de las personas que se sientan en la silla tengan el cabello rizado de cualquier textura también si se sienta un extranjero descendiente de asiáticos tú le puedes hacer un buen servicio. Entonces, he tenido que seguir añadiendo diferentes técnicas. ¿Verdad? Tengo niñas que han estudiado con otras educadoras de cabello rizado que no soy yo y me parece bello. O sea, yo no me ato a una sola metodología. Yo no estoy en desacuerdo con que el cabello se corte en seco. No es lo que yo hago 100%. Yo trabajo en otra técnica que yo empiezo con el cabello húmedo, luego casi seco y después seco. Solo tengo tres cortes en uno. Pero es bien importante que todo el que trabaja en mi espacio sepa trabajar todo tipo de técnicas. Y yo estoy feliz. Ahora mismo se integra a una chica puertorriqueña pero que vivió 10 años en Estados Unidos. Se integra en este equipo. Ella tiene una manera muy diferente de trabajar. Yo le enseñé mi técnica como ya trabajar cabello rizado ya sabe trabajar en mi manera pero ya va a tener a integrar más cabello corte en seco. Así que yo pienso que las metodologías de educación van a ir evolucionando según el tiempo que tú veas poniendo eso en práctica. Ahora mismo yo me estoy dedicando más a la educación. ¿Por qué? Porque yo me estoy dedicando más a la administración porque tengo más personas que trabajan en la silla. Entonces poco a poco yo estoy en un lugar donde yo voy saliendo poco a poco de la silla me voy integrando más a la administración y el desarrollo de la empresa y en la educación de las personas que van entrando. Yo hoy tuve una reunión de mi equipo yo tengo una reunión diaria con mi equipo administrativo y una reunión mensual con mi equipo de mis estilistas todo el mundo. Recepción somos 25. Entonces hoy yo les pongo al día como que mire hicimos esto hicimos lo otro y ya yo me visualizo y me oigo hablando como la empresaria más que el estilista. Por ejemplo nosotros integramos inteligencia artificial a nuestra página web eso es eso yo lo traigo del emprendimiento eso yo no lo traigo detrás de la silla nosotros tenemos citas 24x7 a través de Whatsapp eso yo no lo traigo detrás de la silla y al revés le digo a las chicas y algún día te va a pasar a ti estoy segura yo voy a estar aquí para ustedes pero si yo quiero que este negocio se multiplique o sea de vender un millón yo quiero vender dos millones yo no puedo estar todo el tiempo en la silla porque alguien se tiene que ocupar de hacer crecer la empresa así que dentro dentro de mi experiencia es como que tú puedes empezar con una metodología pero tienes que estar bien abierta a modificar y nunca dejar de aprender nunca el ego dejarlo a un lado o sea yo acabo de estar en el show de Orlando y coge clases con Lisa con Joel con todo el que se me para el frente cojo clases y como ya llevo tanto tiempo en esto de mirar ya yo más o menos sé y lo modifico y le digo a la gente no paren de aprender mira a mí me quedan pocos años detrás de la silla pero yo no quiero dejar de aprender porque es una bendición todavía tener la habilidad y poder ponerla en práctica aunque sea para jugar y para repartirla porque tú lo que aprendes eso baja a tu equipo y las que están ahora eventualmente vendrán más que habrá que volver esa es la parte más dura como un bebé otra vez así por lo menos ahí me pasa que ya yo tengo unas que llevan conmigo casi desde que abrí y pues esas son mis hijas grandes y esas trabajan solas pues ellas aprenden ya conmigo si yo tomo un seminario pues yo vengan conmigo y eso pero cada vez que viene una nueva o las veces que han venido una nueva pues eso es volver otra vez para atrás y enseñarles hasta agarrar el difusor y es como yo digo que es como cambiar el pampel otra vez porque pues pero hay que hacerlo pero cada persona que se agrega al equipo pues trae lo suyo aporta algo y es bueno porque por lo menos a mí probablemente sea del pasado a mí una de mis bendiciones o de las cosas que disfruto ver es que hace dos años y cuatro meses que abrimos acá pues estaba yo con una con dos con tres a veces al mismo tiempo enseñando hoy día ellas cogen a las nuevas y le enseñan eso es lo mejor por ejemplo yo tuve yo tuve una dos tengo dos nenas que una de ellas le pagaron como si fuese como una beca como un internado unas personas le pagaron ese internado porque iba a estudiar con metodología como para que tuviera la experiencia de un salón antes de entrar al estilismo y estuvo aquí por seis semanas y yo de momento pienso ay pero tener que volver otra vez a enseñar o lo que sea espérate un momento porque hay un equipo que sabe hacer el trabajo y yo le decía ok mira hoy vas a estar con ella y tú te vas a quedar con ella y ella te va a enseñar y después viene conmigo y yo le enseño y entonces nos ayudamos a enseñar a los nuevos y tengo otra que también estamos a menos en lo mismo de que tiene que hacer un trabajo para la escuela y tiene que estar en un ambiente laboral real y lo mismo la cuestión es de que por lo menos la pasan tan bien que después se quieren quedar aquí y por lo menos ese ha sido algo bien satisfactorio para mí de que el trabajo que yo pasé en un momento dado con algunas pues ellas quizás en su agradecimiento o también porque fueron enseñadas en eso reparten para adelante lo que han aprendido y yo digo que eso para mí tiene mucho valor porque lo que me hablábamos ahorita ese es el legado es lo que uno hizo por una persona si dio buen fruto ellos lo van a dar para adelante y uno no sabe después dónde van a estar estas personas que están hoy con uno uno no sabe dónde van a estar en el futuro pero uno sabe que esa semilla que se sembró en esas personas ha dado fruto y que muy probablemente ellos van a sembrar también y yo creo que eso es lo que debe pasar que porque esta profesión lamentablemente se ha prestado mucho para no crear buenas relaciones y yo desde que empecé que tampoco llevo mucho tiempo yo llevo solamente como cinco años como estilista yo siempre he querido mantener buenas relaciones y demostrarle a otros colegas demostrarme a mí misma porque o sea que uno viene ya como que prejuiciado demostrarme a mí misma a los colegas y a personas que no tienen nada que ver con esta profesión de que hay personas que se pueden llevar bien que podemos ser quizás no solamente los que estamos en el mismo salón sino tú en tu salón yo en el mío y fulano en el otro que ser buenos colegas de que hay espacio para todo el mundo y de que no hay razón no hay razón quería comentar dos cosas de lo que has comentado que estoy súper de acuerdo contigo primero cultura empresarial el que no sepa lo que es busque chat GPT que le haga la cultura empresarial de su negocio y métale con todo cultura empresarial o sea yo yo no sabía lo que era yo he ido aprendiendo empecé sin cultura empresarial y la verdad es que cuando tú tienes una cultura empresarial clara vas a equivocarte menos con la gente que se integra a tu equipo yo tengo unos valores son 11 valores siempre que una persona va a empezar el trabajo le muestro los valores los repaso los comparto en el chat que tenemos de equipo en todas las reuniones empezamos con los valores yo doy gracias a que yo tengo bien clara mi cultura empresarial y veo como vamos creciendo más rápido porque hay menos obstáculos en el camino quien resuene con eso se queda se queda el que no se va y se van solos porque es los valores la cultura es lo más importante para nosotros y por eso tienes armonía en este espacio porque no sé si la tienes escrita o no pero tú tienes cultura empresarial por eso es que la gente se quiere quedar y por eso es que la gente es leal y el que no se va entonces otra cosa que mencionaste lo de las buenas relaciones y yo quiero hablarle de eso rapidito porque va más allá del estilismo hay como profesiones que tienden a ser como de más fricción hace poco tuve la oportunidad de conocer a Cani García y estuvimos una semana compartiendo en un espacio y hablábamos de los artistas ¿verdad? nosotros somos artistas y somos empresarias y Cani es cantante, artista y pues su propia empresa también entonces decimos cuánta similitud y cuánta competencia hay entre algunos artistas y de repente hay personas que se muestran ser tus amigos y de repente terminan haciendo algo que no está tan bien ¿verdad? y te afecta entonces yo siempre digo ¿por qué no velamos más el terminar todas las relaciones de una manera positiva? puede ser que no nos vamos a ser amigos ok, está bien nos vamos a ser amigos pero yo te respeto tú me respetas tú no vas a hablar mal de mí yo no voy a hablar mal de ti y nuestra relación llegó hasta aquí por lo menos terminar de alguna manera saludable esa relación y te lo digo ahora porque yo tengo personas que conozco que 20 años después de haber empezado sus empresas hoy día no saben por qué están solos y por qué nadie les da la mano hoy día 21 años después de haber pisado tierra otra vez de vuelta y haber emprendido a mí me llueven las oportunidades porque no todo el mundo me quiere porque no todo el mundo puede reconocer la magia en mí pero pero la mayor parte de la gente que me conoce realmente me adora y va a ser lo posible porque a mí me vaya bien porque yo nunca tengo un no para alguien si viene desde mi posibilidad y desde ese amor y esa esa igualdad ¿verdad? Entonces lo hablaba el otro día y lo hablo en mis redes sociales siempre cuando hago mis live como que velen esas relaciones no podemos andar por la vida dejando mal sabor entre la gente porque no sabes cuánto esa persona más adelante te vaya a ayudar o sea yo acabo de ir a Washington al Congreso de los Estados Unidos ¿tú te crees que yo en algún momento pensé que yo iba a llegar al Congreso de los Estados Unidos? Nunca en la vida ¿y sabes por qué? Porque alguien que me conoce que me adora a la distancia le dijo a otra persona que me conoce que me conoce bien que le dijera a otra esta otra que me conoce y así fue la que me tenía que invitar a Washington la top 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 me llamó y yo soy amiga de fulano y Sutan habla bien de ti me han hablado quiero que vayas y eso son cosas que uno ni siquiera se imagina pero ¿sabes por qué eso llega a ti? Por trabajadora y por tener buenas relaciones así que para mí es como súper clave el tratar de hay gente que se merece un espaldazo pero hay gente que uno puede quizás terminar de una mejor manera esa relación Este espacio del podcast realmente la idea principal era más bien puro cabello rizo y demás porque también surge de las preguntas que hacen los clientes de las preguntas que hacen las personas en redes sociales pero en un momento dado creo que bastante al principio del podcast si yo sentí esa necesidad de traer personas que pudieran aportar al podcast y aunque yo no me estoy limitando a personas que sean colegas en el caso tú sí lo eres han habido personas aquí que no lo son pero algo tienen bueno que aportar y pues vienen pero parte de este espacio con yo tener las entrevistas es precisamente eso es fomentar las buenas relaciones porque ahora mismo pues tú tienes tus redes yo tengo las mías puede que una persona no siga las dos y te sigue a ti por lo que hace o por lo que muestra y me sigue a mí pues por lo mismo pero es el impacto que causa en esa persona ver a dos estilistas que sigue pero ver juntas que pueden sentarse a hablar que pueden estar de lo más chévere eso causa pienso yo una muy buena impresión en el público y también en otros estilistas que a lo mejor te siguen a ti a mí también y quizás esta es mi aportación quizás mi granito de arena para que quede de verdad este registrado y que quede demostrado de que sí es posible también otra cosa que yo traté de hacer desde el principio en el salón fue abrirlo para otras personas que dan educación yo no doy educación todavía es algo que he contemplado es algo que mucha gente me ha pedido pero tú sabes que la gente pide de todo y no conocen los procesos y los proyectos porque ahora mismo mi proyecto principal es desarrollar a mi equipo que me ha tomado ya pues los dos años y casi medio que llevamos aquí y yo estoy bien enfocada yo no quiero meterme a hacer cosas que después me vayan a tomar el tiempo de lo que tengo que hacer y se me vaya a hacer un arroz con habichuela que después yo no sepa para dónde agarrar so he tenido la oportunidad he tenido la gente que me está buscando para eso pero yo estoy enfocada en lo mío ahora eso no quita de que hay personas que están educando que necesitan un salón donde educar definitivo que necesitan un lugar un espacio para llevar a cabo su clase y desde desde antes de yo tener aquí el salón un estilista de New Jersey me había contactado yo no tenía salón cuando él me contactó pero cuando pudo hacer la clase yo tenía el salón yo le dije mi salón es tu salón bello yo no estoy yo no estoy educando pero tú sí y mi espacio es lo suficientemente grande para que tú lo puedas hacer y lo haces y aquí ya han habido varias personas que vienen del extranjero y han hecho sus clases aquí y con mi esposo yo le dije mi amor yo me voy a comprometer con que yo le voy a abrir las puertas a quien quiera siempre y cuando respete el espacio siempre y cuando ¿verdad? sea una persona seria este espacio va a estar abierto pero era también eso era mostrándome a mí de que se puede tener buenas relaciones y también llevando un buen mensaje por lo menos para mí siempre ha sido ¿verdad? importante establecer eso desde el principio porque es que uno no sabe qué viene en el mañana uno no sabe qué viene en el mañana y la semilla que uno siembra hoy es la que uno espera ¿verdad? poder cosechar en el futuro ahora quizás cambiando un chin de tema quizás volveremos a la cuestión de los empresarios ¿verdad? pero volviendo otra vez más a tu historia y más a lo que tú haces me gustaría que me hablaras de cómo surge Maranta Power porque hello no podemos tenemos que hablar de eso es verdad es verdad Maranta Power mira este imagínate en el 2002 cuando solamente había marcas que eran para el cabello láceo o sea yo la pasaba de todos los de todos los colores tratando de mezclando gel cualquiera porque era lo que había mousse lo que hubiese no había crema eso vino después y yo hacía maravillas con eso que no era lo mejor para el cabello porque tenía mucho alcohol pues eso era lo que había y un día yo me acuerdo que yo trabajé en California con cuando empezó Sexy Hair Concepts en en California los orígenes de de esa marca y ellos fueron los que me educaron con el cabello rizado al principio fueron mis primeros maestros de cabello rizado después vinieron otros pero ellos fueron como esa base porque ellos tenían una línea hace muchos años que era solo para el cabello rizado y nosotros íbamos todos los lunes a un laboratorio y ellos nos explicaban sobre los productos y nos daban un espacio para nosotros inventar y yo iba a México y viajaba con ellos dando clases de cómo cortar el cabello rizado y los productos entonces cuando yo vi eso cuando tuve esa experiencia casi nadie usaba el cabello rizado y menos en México porque ahí me tocaba el mercado latino y a donde íbamos todavía la gente lo que tenía era una ondita no había nadie con tu tipo de cabello entonces pues esa experiencia me sirvió como educación para yo poder presentarme frente a la gente a explicar un producto y enseñar una técnica de corte entonces cuando me doy contra la pared de que no tenía que recomendar yo digo algún día voy a tener el producto pero como dije ahorita en algún momento de que yo me Lady Di me lleva por todas partes y he tenido hasta restaurantes pues yo me desenfoqué un poco en el tema del cabello y me dediqué invertí mi dinero mucho dinero en otras empresas cuando yo volví al foco en el 2013 más o menos 2014 yo empecé con Oh My Goodness que fue mi primera línea y es mi primera línea de productos de belleza orgánico hecha en Puerto Rico entonces Oh My Goodness fue un aprendizaje increíble porque producir en Puerto Rico es bien cuesta arriba más un producto orgánico que tienes que educar a la gente de cómo es que ese producto se debe trabajar ¿verdad? tú no puedes tener un producto orgánico no puedes abrirlo y cerrarlo y sotenía un montón de limitaciones es un producto espectacular lo amo lo vendemos muy bien pero hay que tratarlo con cariño entonces a través de esa experiencia dije yo quiero un producto que yo pueda vender en todas partes del mundo quiero un producto que se pueda producir a mayor escala no tan boutique like como Oh My Goodness y ahí pasa María cuando pasa María yo dejo a todo mi equipo trabajando trabajé aquí como pude dejé a mi equipo trabajando cuando encontramos un espacio donde trabajar que nos prestaron que tenía generador y me fui acá a Miami a atender mis clientes que muchos se habían ido a Miami y cuando estoy en Miami ya yo había hecho un poco de research de quién podía producirme Maranta Power en grandes cantidades y que tuviera todo lo que fuera certificación de cruelty free productos veganos fair trade todo lo que era para mí la cultura de que quería que fuera mi Maranta Power entonces hicimos research visitamos varias manufactureras y dimos con la manufacturera que nos está haciendo el producto hoy y lo hacemos en Miami ¿qué pasa? yo siempre he dicho y esto es inspiración porque debemos que inspirarnos en otras marcas obviamente hay una marca que Miss Cheeks no sé si la conoces yo conozco ya es gigante empezó con un producto y era de una familia y era un living conditioner súper grasosito súper pesado a mí no me funcionaba pero el sistema como ellos empezaron y es perfecto todo el mundo necesita un living conditioner so yo empecé Maranta Power con el living conditioner que es muy diferente a lo que es Miss Cheeks y lo que es oh my goodness pero empecé por ahí y claro la inversión tenía que hacer no menos de 5 mil potes porque claro quería una una manufacturera grande y fueron un montón de miles de dólares para empezar pero empecé con un solo producto y Maranta Power surge de una necesidad nuestras clientas lo piden mis clientas cuando vas a sacar un producto cuando vas a sacar un producto tienes que tener algo mejor porque no sacas algo y la gente se cree que sacar un producto es como que toma ahí ahí está o sea la gente no sabe nada del bad trip que es sacar una línea a mí me preguntan que tú no has pensado tener un producto y yo mira sabes que no porque quizás más adelante yo no tengo pero le estoy bien honesta no le no tengo tus planes no lo contemplo porque igual yo tampoco tengo idea de cómo se haría porque para si yo me intereso pues busco cómo lo hago pero el detalle es que yo sé que digo pienso pienso que eso es un tirijala pero tú tienes que saber qué tipo de formulación tú quieres quién te va a hacer eso dónde lo va a hacer el gel a mí me tomó dos años y medio el shampoo me tomó dos años o sea hay cosas que son más sencillas hacerla como por ejemplo el Colin Hansen Cream y la mascarilla ya estaba clara lo que quería que tuviese así que son más fáciles pero por ejemplo yo soy súper piqui con el shampoo porque nosotras hacemos mucho color tú también entonces tú no puedes lavarle la cabeza con cualquier cosa entonces tiene que ser light pero tiene que limpiar porque la gente usa mucho producto y no siempre van a usar maranta usan otra cosa así que el shampoo es una mezcla espectacular a base de ingredientes naturales tiene mucho hidratante mucho aceite a lo de vera a balance el pH del cuero cabelludo a estimular crecimiento bla bla pero toma tiempo yo cumplo cinco años ahora y yo voy a lanzar mi séptimo producto ahora que cumplimos en noviembre del 15 cumplimos cinco años y es todo bien calculado bien calculado o sea no es fácil tener una línea y no es fácil hacerla bien es muy fácil comprar un private label y eso y eso yo lo averigüe mira ponle mi logo ponle mi logo ponle mi logo comprar una fórmula comprar una fórmula eso no tiene nada especial yo quería tener la primera línea profesional diseñada en Puerto Rico porque si está diseñada aquí pero es manufacturada en en la Florida porque eso es lo que pasa que tú le pones tú le pones tu logo a un producto la como la gente no sabe el trasfondo de de verdad de lo que conlleva un producto esa persona toma ese producto como que tú tú te vas de pecho por ese producto como que tú mapas por ese producto y en efecto quizás no en ese extremo pero es casi es tu credibilidad es tu trabajo es tu trayectoria es la confianza que la persona ha depositado en ti ahora si yo yo tengo esa yo tengo ese pensamiento que el día que si a mí en mi caminar surge la oportunidad y el interés genuino de hacer algún producto tiene que ser un producto por el cual yo me vaya de pecho definitiva que yo que quizás quizás no va a ser el producto porque es que eso tampoco existe el producto que va a ser para todo el mundo en esta vida eso no existe pero que en su categoría y en su función y en lo que se supone que haga yo diga el mío va contra todo pero eso no yo estoy segura aunque no he hecho ningún tipo de research eso conlleva tiempo esfuerzo y mucho interés porque si no tienes el verdadero compromiso me pienso que te puedes rajar la mitad solo que pasar dos años digo solo sabes tú pasar dos años para un producto yes cada uno te digo ninguno ha tomado menos de un año año y medio ninguno ninguno porque tú tienes que estar en una constante prueba y nosotras tenemos la bendición que nosotros hemos ganado varios grants para participar de aceleradoras de negocios con Maranta Power la gente ama Maranta Power ama a mi personaje como yo muestro las cosas y una de las cosas que que me me cuestionan es como que pero cuánto tiempo realmente te porque tienes cinco años y todavía estás a este nivel digo mi amor esto es a pecho este año y medio probando productos tenemos la bendición de tener un salón donde lo puedes probar sabes nosotros en temporadas tenemos 60 personas al día en el salón entonces tienes 60 cabezas risas la mayoría puedes probar el producto ahora estamos probando un mousse también porque yo soy de mousse entonces no tengo un mousse así que yo quiero un mousse claro voy por el segundo la segunda muestra y de verdad todavía no estoy ahí eso va a tomar tiempo entonces si tú tienes un compromiso tú te vas a tomar el tiempo tienes que tener capital esa es otra cosa bien importante nosotros para poder estar donde estamos hoy nosotros sacamos 200 mil dólares para tener inventario suficiente porque ¿qué pasaba? se me quedaba sin producto se me vendió todo ya no tengo como que y ahora y cuando vas a dar otro cantazo son 100 mil pesos más 200 mil pesos más o sea no es tan fácil la verdad que no es tan fácil sí, pero es tan fácil como que oye ¿por qué no sacas un producto? sí todo el mundo lo pide pero no es fácil y te digo son pal de cero hacer un producto bien brutal y te digo una cosa yo no digo que es un negocio para todo el mundo porque requiere mucho tiempo y dinero compromiso carácter alianzas alianzas yo digo ahora mismo que nosotros estamos hablando con diferentes personas podemos hacer alianzas no porque sea mío es o sea yo no voy a colaborar con nadie más porque no vamos a hacer alianzas vamos a ver cómo podemos hacer que esta línea puertorriqueña que debemos estar orgullosos todos los puertorriqueños de que mira hay bodyguard dejando el pellejo para que haya algo bueno para nuestra comunidad pues vamos a unirnos y hacerlo funcionar eso está mira de verdad que que si ese tema en particular a mí me lo no es como que lo que más me mencionan pero si me lo mencionan mucho y yo digo mira es que eso es bien complejo por lo menos desde mi perspectiva y mi poco tiempo de experiencia a mí algo que no es que me ha limitado es algo que considero con relación a la marca ya sea hacer mi propio producto o usar cierto producto o que me asocien con un producto es que ahí pues tu credibilidad y muchas cosas se ven bien involucradas y por lo menos aunque yo estoy más comprometida con la educación pues yo pienso que la educación no se vende si yo me ato a una marca aunque sea el mío propio hay cierto compromiso que yo tengo con esa marca de que mucha gente no va a entender y tú puedes tener tu producto y hay personas que no van a entender que aunque tú tengas tu producto te des permiso de utilizar otro producto definitivo porque en lo que tu marca va creciendo puede que tú veas que esta coja de alguna parte que todavía no tienes ese producto pues te das el permiso que pienso yo es completamente válido de usar este producto de esta marca ¿eso inválida la tuya? no pero sí aparte que es bien inteligente lo que estás diciendo también porque viéndolo desde mi experiencia de diseño de productos de belleza tú no quieres tener lo que hacen algunas marcas no voy a decir nombre pero cosas de Proctor & Gamble por decir que tienen una millonada de dinero que tienen una fábrica gigantesca que tienen un equipo de trabajo increíble y pueden tener 20 productos de cada línea o 30 o 40 tú no quieres eso siendo un empresario pequeño porque es un dolor de cabeza entonces es importante colaborar es importante por ejemplo en mi salón en HOM nosotros tenemos de otras marcas que no la podemos mencionar pero tenemos de otras marcas y las mezclamos o sea que yo pienso que es importante el estar abierto en colaborar y en mi caso por ejemplo yo no tengo hasta el sol de hoy que estamos hablando yo no tengo un aceite de Maranta Power eso viene pero yo no lo tengo yo los tengo de oh my goodness de mi otra marca entonces voy viendo cómo puedo hasta yo misma diseñar unas cosas en Puerto Rico a menor escala que yo sé que se venden menos para atender esa necesidad y las cosas que yo sé que se venden más las produzco dentro de Maranta Power de verdad que es una ciencia yo pienso que el que quiera hacer lo que lo haga pero es importante entender bien el mercado entender muy bien la complejidad o sea mira hay cosas tan sencillas como el fulfillment center ¿verdad? que nosotros chipiamos a todas partes de Estados Unidos esa cosa de tu empacar ahora nosotros que estuvimos en Univision y Telemundo tienes que tener un empleado para eso o sea yo estuve en el fin de semana llegaron tantas órdenes que mi marido tuvo que ir al fulfillment center a llenarle las cosas que ese no necesariamente es su trabajo para poder que no le llegara en dos semanas el producto a la persona que está en Hawaii por ejemplo o sea hay que estudiarlo no es que no se haga es que hay que estudiarlo y ahora el mercado está tan exigente y el consumidor está tan exigente que al pequeño empresario pues la vara está como bien y a mí me pasa tú ya lo bregas de enviar productos ¿verdad? fuera de Puerto Rico pero a mí me escriben porque obviamente como las redes no hacen llegar a tantas personas en tantas partes del mundo ya tú sabes que está la de Colombia y la de República Dominicana y la de México y la de todos lados diciendo y tú envías los productos y yo no no los productos que nosotros vendemos aquí están disponibles para los clientes que vienen aquí y el de Puerto Rico que quiera llegar hasta aquí pero ¿qué pasa? ellos no la gente no dimensiona el público no dimensiona todo el trabajo que hay que hacer para que este producto de estar en este lugar llegue aunque sea a Vega Baja Puerto Rico así mismo que en carro te llegue pues llegamos rápido fine pero aunque te lo fuéramos a llevar en carro alguien tiene que guiar ese carro definitivo alguien tiene que echar la gasolina a ese carro y toda la gente no es que bueno también eso es parte de lo que estamos pasando a nivel mundial donde la gente pues por dar un clic en el teléfono en una semana tal vez le llega lo que pidió y los que viven en Estados Unidos están súper mal acostumbrados porque el mismo día te puede llegar algo y la gente no logra dimensionar cuántas cosas cuánto dinero hay que invertir para que este producto de aquí pase para allá y es una logística nosotros pudiéramos haber hecho envíos de productos claro que sí pero entonces no lo puedo del job porque imagínate hay personas que escriben al teléfono del salón y cuando se sientan ya hicieron la cita se sientan no porque yo te escribí y yo un momentito tú escribiste con la recepcionista porque hay gente que piensa que yo estoy cortando y texteando y eso no es así las personas pierden de perspectiva pero igual no conocen y está bien pero pierden de perspectiva todo lo que tiene que ocurrir para que sucedan las cosas y hay personas que que tienen esa madera y ese carácter y ese ímpetu y esa fuerza para lograr que las cosas sucedan pero no son todos los que los que pueden o quieren porque una cosa es querer y otra cosa es poder y hay personas que quieren pero no pueden y hay personas que a lo mejor no quieren pero la vida los llevó por algún camino que se impulsaron y han podido y han logrado y la realidad es que que sí que a mí me pasa pero ese es el reto como que dejarle entender a las personas como que mira mi amor yo quisiera enviarte el producto lo que pasa es que pues no está disponible no te voy a dar todos los detalles no es parte de mi servicio no te voy a dar los detalles porque tendría que estar ahí como que un buen rato explicándote el por qué pero mira no es parte mira Laura yo sé que has tenido ¿verdad? tuviste tu salón no sé si has tenido varios varios espacios que creo que sí me diste que estuviste entre uno y otro y el otro ahora pero hace un año hace un año un año y medio ¿verdad? se llega a manifestarse lo que ahora sé que estuvo un buen tiempo tú creando cuéntame cómo nace ¿verdad? pues tu bebé más reciente que es Angelina 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 cuéntanos un poquito de eso pues Angelina es mi nuevo bebé como acabas de decir Angelina es el nombre de mi abuela fue una mujer bien trabajadora de Jallulla Puerto Rico trabajadora de la tierra una tipa increíble entonces fue bien presente en mi crianza y yo decidí no tener hijos y dije algún día algo en mi vida se va a llamar Angelina y le nombré así en honor a todas las abuelas ¿verdad? en este caso la mía pero a todas las abuelas que se sacrifican ¿verdad? por sus nietos y que son esa otra mamá que a veces algunas hacen hasta mejor trabajo que algunas madres así que yo tuve siete espacios antes de tener dentro de Angelina y uno de mis sueños era tener un propio espacio comercial porque yo había sufrido mucho el que me sacaran de los espacios estaba tres años y me sacaban cinco años y me sacaban dos años y me tenía que ir por alguna razón y a mí siempre me ha gustado el diseño entonces siempre le metía mucho dinero a los espacios y me dejaba treinta y cinco cuarenta mil dólares allí puesto y al fin y al cabo me tenía que ir y en ocasiones hasta sentí que se me usaba para subir la zona el valor y luego me subía la renta dos mil pesos y te tienes que ir porque obviamente de tres mil a cinco mil es duro ¿verdad? para un salón de belleza entonces yo tenía esa meta de tener ese espacio comercial y yo me he regalado una vida de muchos viajes y he viajado mucho a Latinoamérica y en Latinoamérica se ve mucho igual en Europa pero en Latinoamérica se ve mucho estos espacios que quizás estuvieron abandonados los reviven y entonces hay muchos pequeños comerciantes dentro de estos espacios y yo siempre he sido fan del diseño local de obviamente del emprendimiento local del pequeño comerciante porque yo soy todavía una pequeña comerciante entonces cuando vi este espacio que estaba abandonado y totalmente deteriorado era el único espacio que yo podía comprar con el poco dinero que me prestaba el banco imagínate una mujer que en ese caso todavía no estaba casada aunque llevaba muchos años con mi esposo tenía propiedades pero nada tenía demasiado valor y estilista o sea te tiran una vara ahí de que eres estilista eso es mucho riesgo tú no eres muy inteligente porque si eres estilista es porque no podías hacer nada más o sea todos estos estereotipos que tienen en la banca sobre nosotras las mujeres y estilistas o sea es como que la combinación de eso hablan en congreso entonces de repente me prestaron una porquería me prestaron el dinero para el espacio que estaba reposeído y abandonado pero no me prestaron dinero suficiente para arreglarlo así que me tomó cuatro años arreglarlo porque como tú bien sabes tenemos la capacidad y la bendición de poder hacer dinero diario pero hacer medio millón de dólares para poder meterle al edificio te da tienes que fajarte entonces yo es mucho cabello es mucho cabello que hay que hacer mucho tinte mucho corte incluso vendí propiedades que tenía o sea tuve que hacer un montón de movidas para poder terminar el espacio incluso empecé con el primer piso tiene dos pisos empecé con el primer piso que era mi salón que estaba listo abrí puertas y no fue hasta seis meses después que tuve los dos pisos listo entonces este es un sueño hecho realidad hoy miraba un video que me habían hecho de regalo de aniversario mis compañeras y lloraba todavía cada vez que lo veo lloro porque no hay nada más importante que tener ese camino en tu mente bien claro no importa cómo llegues pero vas a llegar no importa que a mí me tomó veinte años llegar ahí pero llegué y pienso que mientras más claro tengamos lo que queremos alcanzar más posibilidades tenemos de alcanzarlo no importa el camino lo importante es caminarlo y si te caes te levantas si te caes te levantas imagínate yo tenía un montón de dinerito ahí ahorrado y viene María y me chavé ahí la cuenta empezó a bajar de repente ya tenía no, no tenía edificio aparece el edificio después de María pam la pandemia y como yo me gasté todo ese dinero en la pandemia tratando de mantener el equipo junto todo y pagando lo que había que pagar entonces sí se me hizo bastante cuesta arriba pero yo tenía claro que eso era lo que yo quería y para mí es bien importante la visión mucha gente me dice que tú eres bien visionaria y en verdad yo soy una persona muy humilde si la gente ve mi casa y mi carro no podrían creer que yo ando vivo en un espacio tan pequeño tan sencillo y ando en un carro del 2007 todo yo en un sticker y chocado pero para mí es más importante el camino alcanzar mis metas empresariales y sí hay veces que digo diálogo debo remodelar mi casa o debería tener un mejor carro pero para mí es mejor seguir aportando a mis empresas y a lo que a mí me hace feliz que es emprender compartir mis conocimientos que andar en un carro caro por ahí así que Angelina es un sueño realidad y sigue ahora quiere un tercer piso así que vamos a ver cómo nos va mira cuando tú mencionas eso me acuerdas dos cosas una un poco chistosa este para creo que fue el último huracán que fue de Fiona el año pasado este mi mamá viene acá pues está peinando conmigo y me dice mi Mari tú estás preparada por pelar era el primer huracán como que fuera de mi casa con mi mamá y yo le digo mami si aquí hay sistema aquí hay planta aquí ella no en tu casa yo que es mi casa a mí no me importa en calle en el apartamento del edificio de su planta y de sus cosas a mí me lo que preocupa es aquí claro este y a veces sí uno tiende a invertir más y a preocuparse más por esto que por la casa de uno me pasa lo mismo quizás mi esposo y yo hubiésemos cuando empezamos a ver el ingreso y todo eso lo hubiésemos querido pues invertirle en una casa más grande o qué sé yo y realmente por lo menos yo nos considero ambos como sencillos este y nosotros no hemos querido no hemos necesitado tampoco este tener como que algo más grande o más costoso o más lujoso hemos querido más pues invertir acá porque entonces cuando viene la contingencia cuando viene el huracán pues yo sé que estoy tranquila porque sé que tengo mi generador que funciona bien que tu cisterna puedo seguir trabajando el equipo puedo seguir trabajando y a pesar de que el país entero pueda estar en aprietos porque pues por las cuestiones climatológicas o pandemia o lo que sea pues podemos continuar definitivo y entonces imagínate uno una casa muy muy extravagante pero tu salón cojo pues ahí es donde yo empiezo a ver como que hay problemas sí yo creo que quería mencionar perdón que te interrumpa y esta mensaje va para los estilistas porque es bien importante este a nosotros siempre nos van a cuestionar nuestra capacidad de emprender nuestra inteligencia nuestro talento ¿verdad? y no vamos a estar en el top para los que son los que prestan el dinero es bien importante que sepamos ahorrar yo tengo personas que he visto a mi lado trabajando para mí que tan pronto tienen su silla y tienen sus chavitos en una semana se los gastan todos y es bien importante que no solamente ahorremos para los momentos que quizás no estamos en salud y vamos a tener que cuernos una pausa de trabajo sino también para nuestra vejez porque es que si Dios lo permite vamos a llegar allá así que va a ser bien importante que demos el ejemplo de que nosotros los estilistas podemos ser capaces de tener una una estabilidad financiera y que no somos de malgastar una de las cosas que más a mí me dolió cuando me cuestionaron lo del dinero para el edificio fue eso es como que a mí me midieron con la vara que miden a todos los estilistas del país y es porque hemos creado una profesión de que somos botalata de que tenemos éxito y yo tengo colegas que son un poco mayores que yo que sí que tenía un porche a que él se compró una mansión en paseo bla bla no es que no lo puedas tener es que tienes que prepararte para para el futuro y te tiene que sobrar para el futuro igual lo de pagar tu seguro social o tener un plan de retiro tener un seguro de vida o sea yo tengo mi primer seguro de vida a los 26 años cuando abrí mi primer negocio entonces eso se sigue acumulando ahí si a mí me pasa algo no solamente va a ser para mi beneficio si me fuera tuve un accidente o algo así yo no lo quiera pero también mi esposo mi madre mi jastro a quien yo le quiera dejar ese dinero así que tenemos que ser bien inteligentes más si tienes un negocio que lamentablemente hay gente que todavía tiene negocio underground que no paga impuestos que no paga seguro social que atiende la marquesina de su casa esas cosas yo no soy quien para decir que no las haga pero tienes que prepararte tienes que prepararte para el futuro porque es lamentable ver gente muy talentosa sin nada de dinero en la vejez eso yo lo he visto o sea quizás los que fueron mis maestros de cosmetología que se hizo eran más adultos y yo decía cuando te cuentan su trayectoria tú dices ¿y dónde está todo eso? por lo menos yo tengo la bendición que mi esposo mi esposo es contable ah que bueno él es el cerebro lógico matemático de todo esto yo soy la parte más creativa y él no puedo sacarlo de la ecuación porque si el salón y el camino aunque ha sido corto ha sido como como ha sido pues en gracia a él también claro si yo reconociendo como yo era como yo pensaba si yo llego a tener este incremento y este desarrollo yo sola probablemente yo hubiese pues mal gastado o sea que uno se a veces se puede dejar de deslumbrar por el ingreso por el dinero por el prestigio por el éxito por la fama eso puede seducir mucho y si uno no tiene el carácter y la madurez para manejar eso pues así mismo como entra así mismo se va en mi caso a mí lo que me protegió de eso de tal vez mi parte inmadura o que me que me deslumbrara por toda esa cosa pues mi esposo este y mucha gente pues también ve el crecimiento y eso pero no saben que parte de ese cimiento y de ese fundamento donde se ha construido esta cosa ha sido en sabiduría ha sido en estudio ha sido en persona en una persona que está él trabaja administrando los negocios de su jefe pues con el mismo compromiso que hace su trabajo allá es el doble que pone en su negocio y yo reconozco el valor yo reconozco cuando antes de yo tener cualquier cosa pues ya conocía como es este negocio sabes que aquí tú no es por comisión y no te seguro si lo tienes que hacer tú y todas esas cosas tú él me acuerdo que a un nivel muy bajito me dijo que mi madre vamos a poner en esta tablita tus gastos y en esta otra tus ingresos y al final de mes tú vas a ver que esos gastos no sean mayores que tus ingresos y esa escuelita que fue algo pero primer grado le abre los ojos a uno y uno dice diache pero es que yo estoy en negativo y uno no se da cuenta y uno se vuelve consciente entonces cuando uno pega a decir espérate no voy a aguantar porque no he trabajado tanto o estoy un poquito quedada pues vamos a aguantar porque si no me voy y esa escuelita va construyendo hasta que uno se va dando cuenta y se va responsabilizando de las cosas cuando estabas hablando sobre la visión y de ser una persona visionaria me recordaste una pequeña conversión que tuve con un cliente que a veces yo me voy así como en un viaje y salgo cosas así como que bien bien inspiradoras yo le digo yo le digo lo que pasa es que una persona visionaria es un artista y la persona me dice como así y yo bueno pues un artista plástico gráfico que se yo en su mente tiene una idea y con las herramientas que tenga ya sea pintura o cerámica o lo que sea pues va construyendo y no deja esa pieza hasta que la ve físicamente como la está viendo en su mente y una persona visionaria hace eso mismo en su caminar de la vida va usando las herramientas que tenga disponible para que su presente y su caminar se vea como lo está viendo en su mente y es y como y me gustó cuando lo dijiste de que cuando tú tienes ya algo como planificado algo visto tú reduces las oportunidades de fallo porque es que ya tú lo estás viendo quizás no está materializado todavía no es real pero en tu mente si lo es y a la vez que tú vayas caminando tú vas viendo las herramientas identificándolas para ir trazando ese camino y eso es algo que yo he tratado de en otros episodios lo he dicho de que yo no animo yo animo a las personas a que emprendan pero no hasta que tú tengas un llamado para eso abrir un salón o cualquier cualquier cosa porque sí o porque no sé en tu caso por lo menos el mío tan pronto tú dices voy a estudiar con metodología lo primero que fulano te dice ah después de estar tu propia jefa y fulano no tuvo ni un puesto de limonada exacto sí y eso no necesariamente es así tienes la potencia el potencial para tu nego tu profesión se presta para sí pero eso ya no te da toma ya puede ser eso se construye totalmente se construye y también se construye desde adentro desde lo que para lo que tú fuiste hecho hay personas que si están mal ubicadas pueden tener mucho talento pero si están mal ubicadas no dan lo que se supone hay personas que serán buenos primero hay personas que serán buenos segundo buenos terceros lo importante es que tú estés en la posición que se supone que esté porque si yo teniendo el potencial para ser empresaria me quedo estancada detrás de una silla pues yo no estoy liberando mi potencial pero si yo lo que tengo es el potencial de la gente de la silla de estar en el piso y me quiero ir para la administración y para hacer lo que sea probablemente también esté desubicada para mí eso ha sido bien importante de yo ubicarme donde yo debo estar y de y de enfocarme en lo que yo debo si se van abriendo oportunidades gloria a Dios si no pues llegamos hasta donde sea pero siempre animado a las personas como que a no no porque si si tú tienes si tú sientes ese llamado a verdad a hacerlo pues lánzate si no pues mantente haciendo bien lo que estés haciendo definitivo nosotros acá en el podcast me gustaría antes verdad que ya casi me estoy acercando como que a las últimas cositas que quería hablar contigo yo sé que tienes mucho tiempo de trayectoria y estoy súper segura porque lo hemos hablado me lo imaginaba y lo hemos hablado de que la vida te ha enseñado montones de cosas y son tantas las experiencias pues de que tal vez podríamos hablar por dos horas más de todo eso pero quizás dentro de tu trayectoria ha habido algo clave que te enseñó el camino la vida o como tú lo quieras verdad expresar que tú sientes que eso ha sido medular que eso ha sido como que tal vez el núcleo o ese principio por el cual te has dejado guiar que quizás 20 cosas han pasado en este tiempo pero eso no ha cambiado me gustaría saber quizás eso que ha sido para ti eso medular que quizás has traído o desde el principio hasta ahora o de cierto punto hasta ahora sí yo creo que en los negocios también la madurez verdad la edad te da unas bendiciones que son increíbles quizás cuando yo era más joven no entendía la bendición que es llegar a ser adulta verdad y haber trabajado todos estos años en pro de esa visión yo soy un ser bien espiritual no pertenezco a ninguna religión pero sí estoy bien alerta yo pienso que desde que yo estuve más en mi espíritu y en el amor dentro de mis empresas y desde el coraje porque soy una persona con carácter super heavy todo empezó a manifestarse mejor todo empezó a caer en su sitio yo creo que también cuando empecé a creer en mi equipo y hablo de equipo también administrativo cuando uno tiene mi personalidad que yo soy super líder micro media micro manejadora y quiero que todo saber todo lo que está pasando pues limita mucho tu equipo a que tu equipo se manifieste y empecé a confiar más a confiar en todo a confiar en la gente a confiar en los procesos a confiar en los tiempos yo era de que eso es para el 15 de mayo entonces no que tiene que ser para el 15 de mayo no mano el universo tiene el momento exacto preciso y divino para que las cosas pasen y hay gente que le llama a Dios y hay gente que le llama la magia divina lo que sea yo creo que cuando yo empecé a fluir y a estar alerta a las oportunidades y a las alertas de cuidado fue cuando realmente yo di como ese salto cuántico al espacio donde estoy ahora como emprendedora y como ser humano también es una cuestión también de emprender y accionar desde tu legado como dijiste a lo que viniste si tú no sabes a lo que viniste quiet yourself siéntate más tiempo cállate un buen rato mira a ver qué es lo que te hace feliz porque lo que viniste a hacer fue hacer feliz y eso que te hace feliz es lo que vienes a dejar aquí como legado pienso que yo encontré mi legado dentro de la cosmetología he tenido la bendición de impactar no solamente un montón de estilistas que he ido educando en el camino sino seres de luz que son mis clientes que me aporta una alegría increíble y que yo sé que aporto cosas bien bonitas a su vida y no hay nada más bonito que tú ver una niña ahora por ejemplo que entra en gel y le viene corriendo pasa todas las barreras que nosotros le ponemos en el camino para que no lleguen directo donde mí y llegan y me abrazan las piernas tú sabes esas son ese es mi legado el saber que hay una persona una personita así de pequeña amándote porque eres su estilista y porque te ve y dice yo quiero ser como ella no sé si quiero ser como ella porque como ella se viste no sé si quiero ser como yo porque la manera en que yo me relaciono con ella no sé si es porque le gusta el estilismo o le gusta mi edificio pero ellas quieren ser como yo así que eso de de entregarte a la magia y dejarte dejar fluir que todo pase y no como darse con esta verla con este afán de que las cosas pasen de la manera en que uno quiere creo que ha sido lo que realmente me ha hecho llegar a donde estoy hoy día y de una manera bien bonita tú sabes yo trabajo con un amor increíble no me hace falta nada yo siempre digo yo me muero mañana y yo me morí bien tú sabes yo he hecho lo que me da la gana con mi vida Bad Bunny se cree que él hace lo que me da la gana Bad Bunny puede ser hijo mío y yo hago lo que me da la gana antes que él este pero pienso que eso es como diseñate la vida yo me he diseñado una vida bien nítida y le digo le digo a la gente que que diseñate lo que quieres sea con hijo o sin hijo es otro tema también entre nosotras las mujeres verdad si quieres tener hijo o no está bien pero diseñate la vida que tú quieres tener yo tengo un hijastro de 15 años para cumplir 16 y yo lo único que le digo es no me importa lo que tú quieras hacer lo importante es que te diseñes la vida que quieres vivir mi sobrino dice que está estudiando business porque su tía tiene un estilo de vida brutal y yo dije papi yo no estudié business yo estudié con metodología y teatro no necesariamente es ese estudio lo que te va a llevar a donde estoy yo pero ¿qué es la vida que quieres tener? yo quiero viajar como tú pues tienes que entonces diseñarte una vida en libertad con estabilidad económica y sin muchos compromisos y responsabilidades o sea mi responsabilidad mayor es mi trabajo pero hasta en mis relaciones con mi mamá con mis hermanos con mi esposo yo soy un individuo aparte yo me monto a mi voy sola eso es lo que todo el mundo sabe que yo quiero hacer porque ese es mi diseño eso fue lo que yo me diseñé así que somos líderes y diseñadores de nuestra propia existencia ¿verdad? y creo que es nuestra responsabilidad ser impecables con nosotros mismos yo te agradezco Laura porque ¿verdad? que aceptaste la invitación acá nosotros no habíamos tenido la oportunidad de interactuar tanto o sea como hoy porque si hemos interactuado y hemos hablado un poco pero nunca habíamos hablado tanto sin embargo yo pienso que aunque somos personas que nunca habíamos compartido ¿verdad? tanto pues si resonamos en muchas cosas tú en tu experiencia y con tantos años que tienes de trayectoria yo en mi experiencia y con el poco tiempo hemos tenido podemos compartir vivencias similares sí o que por lo menos se relacionen a las etapas y a los niveles de cada cual y yo si aprovecho este momento porque sé que al principio de la entrevista te dije que iba a mencionar aquí en este podcast han venido personas que ya sea que tomé algún seminario con ellos o fueron personas que me abrieron puertas en algún momento dado quizás al principio o son personas que pues he tenido en mi camino que supe quizás de su buen testimonio de su historia y me capturó y están aquí y la realidad es de que muy muy al principio de lo que yo podría decir que ha empezado mi carrera tú fuiste una de las personas en las que yo me inspiré mucho porque a mí lo que estilistas hay un montón en Puerto Rico vamos a empezar por ahí estilistas de cabello rizo aunque no hay un montón sabemos que tampoco son dos o tres ya hay unos cuantos son muchos pero cuando yo te veo desde mi perspectiva quizás hace tres años atrás pandemia para acá más o menos yo lo que estoy viendo es una persona que usó pues su talento de belleza pero que lo ha llevado a otro nivel en cuestión de que una persona que no quizás no se limitó o no se quedó en la silla y el cliente y ya sino que maximizó el talento maximizó quizás el ingreso para llevarlo a otro nivel y que y que tiene una vida desde la perspectiva ¿verdad? lejos que muchas personas quizás haciendo lo mismo quizás con un montón de talento también no tienen y y para mí desde vamos a me voy a llevar yo misma tres años atrás o quizás vamos a poner exactamente cuarentena de encerra en mi casa que ahí donde menos esperanza tal vez uno tenía pues uno sabe y para dónde va me puedo me puedo ver yo misma quizás en el sofá de mi casa scrolleando en instagram y quizás viendo un live que tú hiciste o viendo los posts o sabiendo más o menos que si tienes el salón que si eres esto que si eres aquello como como me inspiro yo como estilista joven y empezando a una persona que me consta no porque me lo dijiste pero es por 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 lo que veo de que se ha fajado de que hay mucha trayectoria de que hay mucho y y hay mucho aquí porque no es solamente el talento es tú sabes administrar el talento yo te vi como una persona que supiste administrar tu talento y no estoy ajena y te lo digo con mucho respeto no estoy ajena a lo que muchas personas pudieran decir de ti yo creo que eso no no es un tema que vamos a tocar pero no estoy ajena a eso pero a mí no me ha llamado eso a mí me ha llamado como esta persona yo te imaginaba como una persona que sabe lo que pudieran estar diciendo y con todo respeto te importa un bledo porque tú estás en tu business eso es lo que yo interpreté desde acá y eso es algo que para mí fue llamativo y te digo de verdad que cuando yo inicié este proyecto yo desde lo que yo puedo saber desde mi punto yo he tratado de tomar ideas de lo que tú has hecho claro claro por eso estamos no y no la cuestión es que nunca tuvimos una yo nunca me acerqué a decirte Laura como tú hiciste lo que tú hiciste ¿verdad? Laura este como yo puedo yo nunca me acerqué por una mentoría que lo pude haber hecho porque desde que desde que te conozco siempre fuiste bien accesible yo no ¿verdad? ¿por qué no lo hice? no sé pero la cuestión es que nunca hubo esa transacción de conocimiento como que te dijera mira yo estoy soñando con esto pero no sé qué hacer que tú me recomiendas nunca lo hubo pero lo que tú has lo que yo pude interpretar de lo que tú has compartido en redes y todo eso pues fue lo suficiente para mí para yo como que decir a lo mejor ella ha hecho esto ha hecho aquello lo otro y si siempre me ha inspirado me acuerdo que hace unos meses tuviste tu aniversario de Angelina nunca Angelina perdón nunca había ido pero también me animé a ir porque aunque casi yo no había cruzado palabras contigo estar en ese espacio me confirma a mí lo que yo he visto desde acá desde las redes o sea no es no tengo relación contigo así muy fuerte pero ver ver físicamente lo que tú tuviste en tu mente por todo este tiempo para mí es impresionante porque entonces no solamente yo veo lo que Dios puso en mi mente sino que veo lo que ha hecho contigo y ver también el crecimiento de otras personas me da testimonio a mí de personas que le están metiendo que quieren hacer y básicamente por eso también es que te invito al podcast para este tiempo en específico que no fue casualidad porque yo una de las personas que yo pensé traer fue a ti pero yo lo quise hacer como más para el tiempo del aniversario del podcast para que fuera como que más potente para mí este si te honro con eso en estas próximas semanas va a salir vamos a cumplir un año el podcast y creo que fue más idea de mi esposo me dijo no deja Laura casi para el para el aniversario pero es por eso y verdad te lo digo desde mi espacio en el podcast y públicamente para todas las personas que nos puedan ver y escuchar que te honro mucho que que te admiro mucho que más allá de lo que pudiéramos hacer cada una en nuestra silla que pudiéramos diferir o no eso no ha sido nunca importante para mí para mí ha sido todo lo que está alrededor todo lo que has creado lo valiente que has sido de como bien dicen mujer estilista este con los contras que tiene nuestra profesión con los contras que tiene pues nuestro país y la ley y todas las cuestiones pero que te has atrevido te has atrevido a a cumplir tus sueños y quizás con 20 mil cosas en contra puede ser no sé te has atrevido y has tú eres el tipo de persona que yo le describí a mi clienta en la silla tú eres esa persona que vio algo aquí vio algo en su mente y fue cogiendo cositas de cada vez iba caminando para construir lo que es tu realidad hoy y realmente a mí no solamente me queda por decir que si hoy podemos ver lo que tú has hecho en unos años sabrá Dios que veremos de lo que ya tienes en tu mente que vas a seguir luchando por eso que eso no me cabe duda porque tú eres una persona verdad fajona así que gracias gracias no solo por estar aquí sino porque al tú cumplir tus sueños y cumplir tus visiones nos inspiras a los que venimos a los que venimos subiendo de que no has tenido que sentarte conmigo para trazarme una línea de que ha sido lo suficiente contundente para que al mirar uno pueda encaminarse así que te doy las gracias de verdad de todo corazón porque hay que hay que honrar a las personas hay que honrar al que va más adelante hay que honrar porque esa persona abrió camino gracias gracias por tus palabras y la verdad es que si yo regresé que ahorita me preguntaste si yo regresé era porque tenía que caminar este camino y cruzarme contigo y con toda la gente que me ha cruzado y yo siempre lo digo si yo pude todo el mundo puede yo si soy súper trabajadora y si puedo decir que tengo una característica de ahorro o sea soy súper frugal cuando hay que dejar de comer se deja de comer pero no son cosas que no puedan hacer otras personas o sea yo si estoy consciente de que mi manera de trabajar quizás un poquito me la enfermiza a veces pero todo el mundo puede alcanzar lo que yo alcancé es tener la visión saber que hay gente que tiene que dar más pasos para llegar al mismo lugar y yo he sido una de esas he tenido que dar un montón de pasos para llegar hasta donde estoy hoy día pero se puede llegar así que te agradezco agradezco tu espacio creo que de verdad que eres una mostra me encanta lo que estás haciendo espero que todo el mundo igual respete ¿verdad? como hablamos de nuestros maestros y hay que ser hay que honrar yo te honro a ti por haber sido la pionera en este país en este tipo de podcast de rizos y emprendimiento porque verdad es bello que esté pasando y yo exhorto todo el que quiera hacer algo que lo haga o sea no porque haya ya un podcast no vamos a hacer otro porque no vamos cuántos son los de belleza hay en este país cuántos exacto al revés es importante que seamos el modelo y es lo que tú eres para un montón de gente que quisiera hacerlo y quizás no se atreven y en mi caso igual pero sí es importante que entendamos que para llegar donde queremos llegar hay que trabajar bien duro y me encantó que mencionaste el tema de la pandemia y también el tema de que quizás no todo el mundo me ve de la misma manera en que me ves tú y es normal pero también tenemos que entender que no todo el mundo vibra en la misma energía de uno y no todo el mundo va a entender la vibración o va a recibir la vibración de uno de una manera positiva lo importante es uno reconocer que uno es amor y es bondad y es humildad y es respeto y yo voy a brindar respeto y espero que se me respete igual y los caminos son bellos o sea yo agradezco a todos mis maestros y de verdad que no hay nada más importante en la vida que ser agradecida y poder sentarnos todos los días a dar gracias por cada instante y cada persona que conocemos en el camino mira Laura nosotros siempre que terminamos el podcast siempre que hay invitados casi siempre aunque solamente tuve una que no es estilista ni nada pero una persona afro rizada también tiene su cuento con relación al cabello pero ya que tú si estás en todo metida en los rizos si te hago siempre terminamos con una pregunta y es la siguiente y es bien sencilla y es lo que te venga a la mente a lo primero no importa no hay no hay contestaciones la correcta eso es lo que ¿qué significa el cabello rizo para ti? para mí es vida es origen es verdad y se ha convertido en mi pasión y mi sustento eso es como es impresionante como eso que podría pasar tan natural ¿verdad? Octavio Rizo natural ¿cómo ha sido ¿verdad? quizás ese primer impulso para todo lo que has hecho es todo es todo te digo uno empieza con la tijerita y el risito pero mira todo yo digo te digo ahora esa experiencia en el congreso fue bella porque yo pude hablar de mi historia y yo lo que digo es que todo viene gracias al estilismo es una pena que se vea de la manera en que se ve porque yo no sería nada de lo que soy hoy si yo no fuera estilista así que ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida brutal bueno este episodio si duró un poco más que los demás pero yo no me arrepiento en verdad de que creo que empezamos a grabar dije mira si por lo regular duran una hora pero honestamente yo no voy a tenía como que antes la presión de que no durara más de una hora y honestamente yo creo que a partir es que he tenido conversiones con mi esposo sobre eso y creo que a partir de esta entrevista en adelante no voy a limitar el espacio porque siempre como te explico yo lo que quiero es en el buen sentido de la palabra exprimir a la persona que venga bien hecho y no quisiera como que limitarme a que no que tiene que ser esto igual los podcast tú le das pausa sigues tu vida y vuelve otra vez y te quedas y sigues escuchando donde te quedaste que con eso no hay problema la cuestión es aprovechar el tiempo y sin pena ninguna realmente di el espacio que se necesitara para este podcast y creo que ha valido la pena creo que pudiéramos hablar muchísimo más pero quizás si fuéramos a hablar más tendría que ser como quizás temas más específicos para poder abundar para el 100 van a otro baño entonces el detalle de todo esto es de que ustedes ven a Laura o me ven a mí en las redes y ustedes ven muchas veces lo que uno hace pero a través de las redes uno no ve quién es la persona este uno no sabe el trayecto uno no sabe las lágrimas uno no sabe las frustraciones el dolor que uno puede atravesar porque por las redes por lo regular uno publica lo bueno y ok y uno puede publicar lo malo pero cada cual publica lo que quiere el detalle es de que este espacio y estas entrevistas son para eso para que nosotros tengamos un momento ya sea una hora una hora y media dos horas el tiempo que sea de tu poder tener más acceso a la persona y a lo que vivió y para que ustedes sepan de que de que uno ve como les decía al principio de la entrevista uno ve la punta del iceberg uno ve el éxito uno ve el edificio uno ve el prestigio uno ve las portadas de periódicos uno ve todas esas cosas pero uno sabe dónde vienen y en esos momentos en estos espacios donde la persona puede expresar puede recordar puede hablar de lo que pasó realmente ahí entonces uno cambia la perspectiva uno cambia porque lo que uno ve por las redes la mayoría de las veces o yo diría siempre no es la realidad de las personas así que este es un episodio que yo te invitaría a que lo escuches con calma que lo analices que trates de buscar cómo te puede servir cómo te puede identificar que no importando a lo que tú te dediques ya seas estilista o sea de cualquier otro tipo de industria que estos principios que son pueden ser aplicados hasta para tu vida personal que lo agarre que la experiencia de otras personas te sirva a ti de escuela ahí es como que la raíz de la sabiduría cuando tú puedes aprender por cabeza ajena y no hacer como el dicho que nadie es calmienta por cabeza ajena pues la sabiduría viene de tu poder aprender por la experiencia de otras personas así que este les doy las gracias a todos los que están viendo o escuchando este podcast les pido por favor que compartan esto hay muchas personas que necesitan escuchar algo así hay personas que necesitan que quizás están a punto de rajarse en su emprendimiento o no tienen idea de qué hacer con su emprendimiento o con su vida per se y quizás escuchar estos testimonios y estas historias les sirvan como esa gasolina que necesitan para hacer lo que lo que quieran hacer y como decía Laura para diseñar la vida que quieren así que yo espero que esto les sirva mucho que se queden conectados gracias Laura y espero que se quede ah y que ya este es el episodio 50 ¿es por qué dijimos? 50 en dos semanitas estamos de aniversario aquí en The Girl Podcast y espero que se queden conectados en un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio